Señalaron el informe de los que podían medir y pensar lo que estaba pasando a aquellos que estaban en la visión puramente creadora, con esa gran maquinaria, pero una maquinaria que crecía ciegamente más allá de la conducción política. Quiere decir que es un mundo que filosóficamente no tiene alternativas muy claras. En realidad estamos viviendo una tremenda crisis de aspecto filosófico y de orientación del mundo en su propio destino. ¿Hacia dónde va esta condición humana? Estamos en un momento en que vivimos la muerte de las dos grandes ideologías que nacieron desde mediados del siglo XIX, eclosionaron políticamente en el siglo XX, se enfrentaron a partir de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial al punto de crear casi la posibilidad de una guerra dramática, nuclear. Esas dos ideologías nacen con la seguridad de que la vida del hombre, filosóficamente hablando, la vida del hombre puede ser conducida hacia una salvación, hacia una salida segura, hacia un orden mundial de bienestar. Por un lado el socialismo. El socialismo se defiende como una, digamos, como un silogismo, como una geometría absolutamente verdadera de la organización económica y social de la vida. La economía determina todos nuestros pasos, la economía tiene que ser quitada del secuestro de la burguesía, hay que eliminar o proponer que la plusvalía del trabajo se socialice, sea para todos y no para un grupo, y propone la guerra de clases como el mecanismo normal para poder llegar a una etapa de soluciones finales a través del socialismo mundializado. Esto es lo que verdaderamente enamora al mundo. Se lleva a los intelectuales, determina la vida política, asume una dimensión casi religiosa para el militante. Hemos conocido todos lo que fue esa revolución en sus orígenes y la tremenda desilusión cuando ya en el poder se empieza a desviar. El mundo que van construyendo es un mundo que no era el que habían soñado en cuanto a la justicia, la calidad de vida, el sentido de felicidad. Es como si hubiera, como dijo Martín Heidegger, como si el socialismo hubiera utilizado todas sus fuerzas, pero finalmente hubiese actuado en base a un cálculo equivocado del hombre de la condición humana. Y creó un tipo de hombre que no se quería, que no quería la sociedad que había creado. Evidentemente, uno de los episodios más notables de estos dos caminos, el camino socialista en este caso, fue la implosión del sistema socialista soviético, el sistema mundial, sin una guerra en el mejor momento, después de lo que habían pasado, después de los enfrentamientos a partir del año 50 con la Guerra Fría. Sin embargo, explota eso en 1989 y el sistema socialista mundial demuestra la imposibilidad de imponer su sistema. La otra gran ilusión nace a través de los ideólogos liberales, la noción de democracia liberal capitalista, es la que se crea a través de las ideas inglesas, la revolución liberal, el mundo anglosajón, el mundo europeo, propician una idea de bienestar también inexorable. El mundo va a ser feliz inexorablemente si uno cumple con las vías de la democracia parlamentaria, el sistema de los derechos humanos, el sistema de los derechos constitucionales, y sobre todo la libertad de comercio. Este mundo también es una carrera descomunal. Hay dos grandes carreras en el siglo XX. Pensemos en ese universo comunista que se consolida en un bloque al cual va a ingresar China y Rusia va a ser el epicentro de toda esta enorme extensión mundial, con esperanza de conquistar el mundo ideológicamente. Y por el otro lado, el mundo del capitalismo, que ofrece una sociedad feliz, abierta, con iniciativa individual. Bueno, pasan los años, pasaron, llegamos al final del siglo, y ya hasta 1970 se podía recomendar la noción de bienestar a través del capitalismo como un dogma. O sea, hombres como Rostov, por ejemplo, decían que toda la nación, la teoría despegue. Cualquier país que lograse crear un capitalismo con justicia social, con parlamento y con mercado libre, unido al mercado mundial, ese país iba inexorablemente a llegar al bienestar. Llegamos a fines del siglo XX y nos encontramos grandes islotes de opulencia y continentes enteros de miseria. El ejemplo más trágico es el de la China, el de África. Por el otro lado, el sistema comunista, como he dicho, en 1989 implosiona, ese sistema tenía carencias tan grandes acerca de la real condición humana, de la dimensión espiritual del hombre. Negó de tal manera la tradición espiritual, incluso de un pueblo cristiano como fue el pueblo ruso, que se produjo una especie de intoxicación. Era un país intoxicado, donde al final terminaron sin creer en la hipopecia de su propia revolución. Quiere decir que nosotros somos los que estamos recibiendo el fin de las ideologías, pero no como se suele decir. Estamos recibiendo el fin de la muerte de dos sistemas que no saben ahora cómo proseguir. Aquí quiero hacer una pequeña digresión recordando el extraordinario coraje del general Perón. Piensa que en 1946, en 1945, y sobre todo en 1946 cuando ya asume, Perón ve que las dos grandes corrientes del mundo, por las cuales el mundo no duda, sea en el occidente, el capitalismo es la solución, es la verdad, es el éxito, es el camino de la vida para todos. Y en el otro mundo, el comunismo estalinista proponía también una situación de lucha, de ir hasta el extremo de la guerra de clases, e imponer la salvación como una especie de cristianismo laico, con una vitalidad y una fuerza total. Perón en 1946 se da cuenta que los pueblos latinos, los pueblos de América Latina, nosotros, y finalmente él lo creía, los pueblos del mundo no estaban interpretados por ninguna de las dos teorías. Con un coraje excepcional, porque en ese momento del mundo, si ahora son las presiones como son, imagínense ustedes lo que es estar acusado por Stalin, estar acusado por Churchill por fascista, por Stalin, por lo mismo, por los otros, por comunista, por el capitalismo criollo, por comunista, o poco menos, y afirmar ese escepticismo filosófico esencial entre las dos fórmulas que hoy, 50 años después, vemos y sentimos fracasar. De alguna manera estamos en un mundo donde fracasan todas estas teorías.